¿Qué es el periodismo inmediato? 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 Miren, ciudad colonial, más de 10 iglesias y capillas, pero no hay un hospital, no hay un hospital donde tú llevas un turismo porque el padre Villini está en una discusión hace dos años. No hay parqueo, hay en la avenida Mella, y es la única calle comercial porque el conde es peatonal. Hay más del 70% de los locales cerrados y no se entusiasman en hacer la muralla allá y reconstruirla. Entonces, todo está en la Georgia Washington, los que no tienen cuarto a los fines de semana cogen a su muchacho y lo llevan para la Georgia Washington. Eso está lleno de basura, lleno de delincuentes, una policía sextur que trata de hacer lo que pueda. Ahora, volvemos y decimos, no hay un parqueo donde parase, hay un mercado que está rodeado de brujerías y de haitianos. Los pobres, un barrio de, es un gueto que hay ahí, pero eso no se preocupa un alcalde ni un carajo. Y tú me vas a decir que tú te vas a presentar como presidente de la república con ese panorama. No hablemos de si subes la avenida Duarte, ya eso es lo que dé pena. Yo les recomiendo que a partir de la París arranquen para la normal, para que ustedes vean un caos que ni siquiera apagándolo se le da así, intransitable. Ahora los chinos se ubicaron ahí. Y, señores, no es el momento para hablar de los problemas. No hay un museo ahí adentro. Un museo de la catedral no lo acaban de inaugurar. Los monumentos coloniales están totalmente llenos de hierbas, las iglesias con sus bancos muertes de una porquería, los curan en otra cosa. En fin, realmente, ahí hay cinco parroquias, ahí hay una zona colonial, parroquias, no iglesias. Hay dos o quince iglesias y campañas. Porque no es lo mismo una iglesia que una parroquia. Y dice una caminadita a pie, por la misma calle de las damas, usted verá que abajo es mi hago. Pero eso es una, esa es la parte más tolerable, la avenida España y el Alcázar. Señores, eso, eso le toca primero, primero al alcalde. Dos a turismo y tres a cultura. Cultura, por lo menos la oficina la ha hecho que da gusto. Pero hay que seguir. Entonces, no hablemos de la cantidad. Entonces, costosísima la tierra, pero todo cerrado. Todo cerrado. No hay un centro de emergencia ahí adentro, donde tú puedes llevar a una persona huyendo. Porque en el Padre Villini hay un litigio sobre, es un monumento que quieren hacer otra cosa.